Así como usted lo menciona, esta llegada de la Sisi al país es una promesa del gobierno de Xiomara, es un compromiso de los diputados de Libre y estamos muy contentos que la ONU nos haya dicho que va a mandar un acompañamiento, una misión de exploración que muy pronto estará en el país para darle vida a la Sisi, para seguir impulsando la lucha frontal contra la corrupción en el país. ¡Gracias!